Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una de nuestras reuniones en la sede de Coacalco, con algunos de nuestros presidentes de las sedes de Tultitlán, de la sede de Coacalco Estado de México. Estamos precisamente en una de nuestras reuniones en donde generamos capacitación de valor, de alto valor para nuestros empresarios agregados al club, donde hacemos una dinámica de networking y donde hacemos algo que nos ha caracterizado durante mucho tiempo, que es una dinámica de net business, es decir, generar las ventajas competitivas, el diferenciador de cada uno de nuestros productos y servicios y finalmente una propuesta concreta para todos los que asisten a nuestras reuniones, es decir, quiénes nos pueden referenciar, quiénes nos pueden apoyar comercialmente en la venta de nuestros productos y servicios. Una metodología que manejamos desde hace cinco años y que hemos venido perfeccionando. Agradezco mucho la participación de Proyecto 7 al aire para poderlos invitar cordialmente a que se unan, integren sus propuestas en cualquiera de nuestras sedes en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, Veracruz y Villahermosa, Tabasco. Y bueno, pues los invitamos abiertamente para que estén con nosotros, para que integres tu propuesta y para que seas parte de esta comunidad de empresarios que busca las mejores prácticas y que busca apoyarte grandemente para que tu producto y tu servicio sea permeado profesionalmente, tengas nueva cartera de clientes, nuevas expectativas, consolidación, crecimiento y mejor nivel de vida. Gracias. Gracias.